Hola amigos de Uruguay, soy Fede Álvarez y quiero decirles que estoy muy contento que hayan vuelto al cine a ver películas y por mi parte quiero presentarles esta nueva entrega de No Respires, No Respires 2. Rodos Allaguez, mi co-guionista en la primera, Uruguayo también, se encarga de esta y ha hecho un trabajo brutal. También con Pedro Luque, lector de fotografía, Uruguayo, todo un montón de Uruguayos involucrados en esta película de Hollywood que espero la disfruten en los cines. Saludos a los cines y a Uruguay. F . Failed. The gun is m n my hand. Sorry, I'll make it next time. You almost got to me, didn't you boy? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué quieres? ¡Vamos con la seguridad! ¡Vamos con la chica! ¡Vamos con la chica! ¡Vamos con la chica! Si no me tienes que estar preocupado, chica Pero el hombre está nexto. No, no sé quién es, pero sé quién es. ¿Puedo decirlo o no? ¡Vamos con la chica! 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 Gracias por ver el video.